Bueno, le doy la bienvenida a todas y todos a esta clase que sería correlativamente la número 24 del curso de análisis de procesos químicos, ya eso descontando las clases que hemos usado para resolver ciertas dudas de las evaluaciones. Dígame, Lucas. Disculpe, lo comenté tan en principio, pero una pregunta. ¿Cuál es la utilidad del simplex? Que eso es lo que a mí no me queda claro porque el simplex está programado en Solver, pero casi siempre que uno lo ocupa no funciona, entonces no cacho, o quizás no lo aplico bien, pero... Ajá, puede ser, ¿ya? Pero ¿por qué no te funciona? Quizás lo que puedes hacer es, si tienes algún ejemplo donde no te funciona, me lo puedes enviar, yo lo reviso y lo que hago es enviarles por el foro como una especie de explicación de por qué no funciona de esa forma y qué es lo que habría que hacer para que funcionara. Porque la utilidad del simplex, básicamente el simplex es el algoritmo, es como una referencia, yo les contaba cuando estábamos viendo las clases de introducción, que el simplex es un algoritmo de referencia desde el punto de vista de la matemática aplicada, porque básicamente es el que permite resolver un problema de programación lineal, y por lo tanto de gestión y de la producción y planificación de la producción, que son los problemas lineales por excelencia, en un tiempo computacional adecuado. Este es como el tema más importante, porque básicamente si ustedes ven la primera parte de los videos de teoría que soportan el algoritmo simplex, al final lo que uno llega, voy a rayar un momento acá para que se entienda la idea. Este, por ejemplo, si tú tenías dos variables de decisión x1 y x2, este, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una región factible similar a la que habíamos visto en las PPT. Entonces imagínate que esa es la región factible, y para que sea bien igual al ejemplo que estábamos viendo, hacia allá va mejorando la función objetiva. Entonces, la parte geométrica, y a la parte algebraica y su interpretación geométrica, lo que hace es decirte que la solución tiene que estar en uno de los vértices de la región factible. Entonces eso es como la parte que está como fuera del simplex, pero que soporta todo el algoritmo simplex. Pero claro, efectivamente ahí aparece un problema que tiene que ver ya no con ser capaz de identificar dónde está la solución, porque sabemos que tiene que estar en uno de esos vértices. Pero el problema es que computacionalmente ese problema puede ser muy complejo, ya porque las alternativas que tengo para encontrarlo, si bien son finitas, ya eso es un punto relevante, porque antes de hacer esa interpretación geométrica y algebraica, lo que yo podría decir es que no tengo idea de dónde está el óptimo, pero sé que está dentro de la región factible, y eso implica que tengo infinitos puntos. Entonces, pasamos de un problema que es infinito-dimensional a un problema que es finito-dimensional, porque sabemos que solamente puede estar, tenemos que buscar solamente en lugares que son los vértices de esta región factible, eso es un avance. Pero el problema es que ese número finito de posibles lugares donde está el óptimo es un problema combinatorial, y ahí son los problemas más difíciles de resolver computacionalmente, porque son muy grandes, o sea, a medida explota la posibilidad, o sea, el número de alternativas a escoger cuando aumentan las variables. Ese número es el n sobre m, ya que es el número total de posibles soluciones, si ves un número finito, cuando el n se hace grande, o es muy grande en relación al m, es un número que puede tender a infinito, y eso implica entonces que necesito infinitas capacidades de cálculo de un computador para resolverlo. Entonces, si tú te retrodraes hasta el año, esto es como del año, Danzig es como del año 40, algo así, de 1940, por ahí. 45 creo que. Entonces, si tú esto te retrodraes ahora a la capacidad de cálculo, distinta a la que estamos en estos momentos, entonces, buscar alguna forma inteligente de encontrar esta solución, es como muy importante en esa época. Entonces, básicamente, el simplex lo que hace es transformar este problema que es de una complejidad muy grande computacionalmente, a una complejidad que no es tan elevada, puesto que básicamente te propongo un algoritmo que siempre va mejorando y al mismo tiempo preservando factibilidad. Entonces, desde el punto de vista histórico, esa es la importancia del simplex. Y desde el punto de vista práctico, el simplex es el algoritmo que tiene mejor performance para resolver un problema de programación lineal. El simplex, vamos a decir eso así, con varios parches que se le han puesto en adelante. Y ahí para eso hay un libro que es el... Se llama... El libro... Es el libro de Lumberger que se llama Linear and Non-Linear Programming. De ahí que creo que están en el tomario del curso como lectura complementaria. En ese libro aparecen cuáles son los parches que tiene el algoritmo simplex, pero básicamente te deja de manifiesto ya después de un análisis de otros posibles algoritmos que es por excelencia el mejor para resolver problemas de programación lineal porque es el que reduce de manera más drástica este tema combinatorial. Pero efectivamente puede fallar. Pero el problema es que si falla, Lucas, puede ser perfectamente debido a que no estamos considerando las características para las cuales no está pensado el simplex. Por ejemplo, ¿cuál característica puede generar fallo? Una pregunta que me hacía, por ejemplo, Ricardo hace un tiempo atrás, Ricardo Cal, que me decía, por ejemplo, qué pasaba cuando teníamos una situación... Sí, creo que era Ricardo. Como esta, donde por ejemplo la función objetivo hacía esto, era paralela a una de las aristas de este politopo. Entonces en ese caso yo tengo todas estas como posibles soluciones. Entonces el simplex, o sea, de manera formal existen infinitas soluciones porque pueden ser cualquiera de estas. Pero el simplex como va saltando de una arista a otra o va a encontrar esta solución o va a encontrar esta otra solución. Pero si es que el algoritmo simplex que está implementado en uno de los softwares precompilados está mal implementado, o sea, no tiene todos los parches que existen, entonces básicamente este, por ejemplo, podría estar iterando así, infinitas veces. Es una opción. Otra opción que es muy común que suceda es cuando el problema es unbounded, que se llama, que no es restringido. Y es básicamente que yo tengo un politopo que está abierto, ya que existe un politopo que no puedo saltar a una arista que tenga una mejor solución, porque por ejemplo, estas tres aristas que están acá luego van asociadas a una función objetivo que va, por ejemplo, mejorando hacia allá. Si tú, por ejemplo, tienes este escenario, como este que está acá, o este va abriéndose, por ejemplo, imagínate que geométricamente mi región factible se ve así, eso implica que este politopo está abierto y entonces la solución es infinita. Entonces el problema está, el X puede ser tan grande como quiera y no voy a encontrar solución. Y eso tiene que ver un poco con el problema de optimización, o sea, si ocurre esto en un problema de optimización, el problema no es del simplex, es del problema de optimización que yo estoy modelando, que resulta que no está restringido. Entonces básicamente cuando yo resuelvo un problema mediante este método, la mayoría de los solvers me entregan información relevante cuando fallan. Por ejemplo, me pueden decir the problem is unbounded. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo ahora reviso la materia, ya que la materia complementaria que yo les decía antes de comenzar a grabar, complementario quiere decir que, a lo que me refiero con complementario es que es donde está todo el fundamento de los algoritmos, básicamente yo podría identificar que si un solver me dice que es unbounded, entonces quiere decir que probablemente tengo que revisar mis restricciones porque no estoy considerando una restricción que limite ese espacio factible. Porque desde el punto de vista ingenieril, no puedo resolver un problema que tiene como solución en variables de decisión el valor infinito. Entonces, a eso apunta justamente a conocer los algoritmos y creo que quizás puede ser una buena idea volver a revisar algún ejemplo donde no funciona el simplex e intentar identificar qué tipo de error es el que aparece con el objetivo entonces de poner a prueba los conceptos que hemos visto. Entonces, si tienes algún ejemplo que puedas compartir de hecho con todos pero me lo podéis mandar a mí y yo lo puedo revisar, súper, y así todos aprendemos más, todos y todas. Eso. Gracias, creo que en todo caso mi problema lleva porque creo que es sin límite. Ah, puede ser, pero mira, si lo tenés por ahí, mándamelo y lo reviso y nada, pues lo comparto con todas y todos para que aprendamos todo. Eso. Eso. Nada. Ya, muchachas y muchachos. Ahora sí, vamos a continuar con la materia. Gracias por la pregunta, Lucas. Todas las preguntas a lo que hacen es enriquecer el proceso educativo. Entonces, vamos ahora a comenzar con este último, último tópico. y con esto ya estamos listos y vamos a la próxima semana a complementarlo con harto ejemplo. Que es de optimización de procesos, pero ahora viéndolo desde el punto de vista de la programación no lineal, ya que es como el otro mundo de problemas de optimización asociados a variables continuas. Esto es básicamente lo que ustedes ven acá en su pantalla. Es la misma motivación que tiene la parte de programación línea. O sea, básicamente que todo el tiempo hemos estado aprendiendo métodos de simulación, modelado de simulación, con un objetivo que es el análisis paramétrico y el análisis paramétrico finalmente tiene como objetivo final ser capaces de aplicar métodos numéricos asociados a un modelo fenomenológico para encontrar condiciones de operación o condiciones tales que ese proceso se vea optimizado. Entonces, eso es como la base de eso. Y optimizar básicamente es mejorar. Mejorar una medida. Yo no puedo optimizar un proceso si es que no conozco la medida que quiero optimizar como el KPI que quiero optimizar. Y eso básicamente acá se le llama medida de performance. Pero si quieren usando quizás una jerga más como asociada al trabajo diario que tienen ustedes como ingenieras e ingenieros básicamente son típicamente KPI. O sea, indicadores que me dicen que bien lo estoy haciendo. Entonces, la optimización se marca dentro de la posibilidad de mejorar estos KPI. Por ejemplo, la inteligencia de negocio es una súper buena herramienta para visualizar KPI. Entonces, si yo, por ejemplo, combino BI, inteligencia de negocio con optimización, básicamente tengo la posibilidad de generar entonces réditos al proceso en el que esté intentando optimizar. Entonces, básicamente, este rendimiento o pérdida o en general un KPI está asociado entonces a una búsqueda y esa búsqueda puede ser a fuerza bruta. Simulando y encontrando entonces la intersección de todas las posibles simulaciones que yo realizo o básicamente hacerlo de manera más sistemática de búsqueda. Entonces, básicamente, la búsqueda tiene que ver con los algoritmos de optimización y básicamente eso es lo que vimos en el simplex ya que si ustedes se retrotraen un poco lo que conversábamos recién pasamos de buscar algo en un espacio infinito a buscar en un espacio como finito pero muy grande y luego el algoritmo me dice que tengo una complejidad menor al momento de resolver un problema de optimización. Entonces eso mismo se puede entender ahora para los otros algoritmos que son los que resuelven los problemas de optimización no lineales. El simplex ahí no nos sirve porque lo que se basa el simplex no aplica para problemas no lineales. Y básicamente solamente recordarles que para cualquier tipo de problema de optimización vamos a necesitar entonces estos dos primeros elementos que son el modelo predictivo y ese modelo predictivo lo vamos a relacionar directamente con las restricciones y estas restricciones están asociadas por supuesto a la región factible como lo vimos en los ejemplos que son más geométricos y algebraicos de lo que vimos antes en programación lineal y la función objetivo que es básicamente el KPI donde nosotros y nosotras decimos si estamos bien o no en lo que queremos la solución que estamos proponiendo. Y básicamente los algoritmos de optimización van a ser finalmente lo que nos van a permitir obtener el valor de las variables que mejoran el proceso y para eso por supuesto es muy importante que todo depende de que tenemos que tener grados de libertad. Entonces volvemos al planteamiento original que básicamente muestra este problema de optimización donde tenemos los KPI o función objetivo donde tenemos nuestro modelo del proceso que queremos resolver y donde tenemos estas restricciones de desigualdad y que básicamente el modelo o restricciones de igualdad en su conjunto con las restricciones de desigualdad forman lo que se conoce como las restricciones del problema de optimización. Y estas restricciones delimitan un espacio de búsqueda y ese espacio de búsqueda se llama espacio factible ya que es el lugar donde vamos a intentar encontrar solución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo encuentre la solución de este problema de optimización ese X estrella el mejor de todos primero tiene que ser factible y luego tiene que ser óptimo. O sea, primero tenemos que identificar dónde está el espacio factible y dentro de ese espacio factible buscar el óptimo. Ese es como el leitmotiv o la la inspiración de la mayoría de los algoritmos de optimización. ¿Ya? Entonces como les decía la idea entonces es hablar acerca de los algoritmos y como ya conocemos los modelos predictivos que nos permiten simular escenarios ver cómo estos modelos predictivos se relacionan con las restricciones con el objetivo entonces de buscar esta mejora en la función objetivo. ¿Ya? Entonces conversamos un poco también al principio de la introducción de optimización acerca de en qué se implementan y se formulan los problemas de optimización en ingeniería química y entonces hablamos por decirlo de manera muy laxa pero no por eso no cierta la parte de vimos como la parte asociada a la planificación y a la gestión ¿Ya? Porque ahí es donde está metido harto la parte de programación lineal pero ahora yo me quiero basar en esta parte que está acá en el análisis y en la operación de los procesos ¿Ya? ¿Por qué me quiero basar en eso? Ahí tiene una explicación ¿Ya? Generalmente los problemas de planificación y los problemas de diseño se pueden ver desde una perspectiva de los problemas lineales ¿Ya? Quiero llegar a darles una visión de una persona que trabaja en el tema en mi trabajo justamente en optimización en general como investigador de algoritmos como desarrollador de algoritmos de optimización y básicamente quizás una pregunta que pueda aparecer es ¿Por qué este señor habla siempre de esto sirve solamente para la planificación y para gestión y lo otro no? ¿Ya? Entonces cuando nosotros y nosotros pensamos en la toma de decisiones ya miren vamos a poner una pirámide que aparece bastante en varias publicaciones asociadas a los procesos de toma de decisiones en los procesos ¿Ya? Lo que nosotros hacemos y cuando estamos en una organización es diferenciar los alcances de las decisiones de acuerdo a en general como varios niveles o varias clasificaciones pero una de ellas que es la que me interesa a mí tiene que ver con la frecuencia ¿Ya? Con la frecuencia de toma de decisiones ¿Ya? Las decisiones que tienen menos frecuencia de que tengo que ir actualizando la toma de decisiones están en la parte de arriba ¿Ya? y las que son más frecuentes están en la parte de abajo ¿Ya? En una organización las decisiones en una organización productiva por ejemplo las decisiones las podemos clasificar con esta diferencia en la frecuencia de toma de decisiones y cada una de ellas tienen características bien particulares ¿Ya? Y como bien definidas ¿Ya? Por ejemplo si yo nosotras y nosotros nos imaginamos que estamos trabajando en una fábrica vamos a poner ahí el humo de la fábrica ¿Ya? Lo primero que debiésemos pensar es que tenemos que tener una directriz ¿Ya? Una directriz asociada a nuestro objetivo ¿Ya? Nuestro objetivo que puede ser un objetivo económico que está asociado finalmente a un objetivo productivo ¿Ya? Y por supuesto manteniendo la sostenibilidad de nuestro proceso ¿Ya? Y esas decisiones que marcan la ruta o marcan hacia dónde tenemos que ir avanzando en nuestra operación ya son decisiones que se toman de manera poco frecuente ¿Ya? Porque por ejemplo están asociadas a contratos ¿Ya? Y esos contratos ya se cierran por ejemplo con un horizonte de al menos meses probablemente años incluso ¿Ya? Entonces esto marca estos contratos marcan ciertas obligaciones que yo tengo que que tengo que mantener que tengo que cumplir en periodos de tiempo prolongados Entonces esos contratos y esa información vienen a esta zona de toma de decisiones que es la que está más arriba ¿Ya? Y como yo tengo unos contratos que tengo que cumplir lo que tengo que hacer es planificar ¿Ya? Y una vez que planifico ¿Ya? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a generar la producción? También tengo que pensar en agendar en por ejemplo esta planificación llevarla luego a cómo esta planificación va a ser implementada en el día a día pero siguiendo ciertas lógicas asociadas a la planificación y ahí eso se llama por ejemplo agendamiento ¿Ya? O schedule ¿Ya? Y básicamente si es que incluso estamos en un proceso que está en construcción tendríamos primero que diseñar Entonces estas son decisiones que se toman en horizontes de tiempo súper grandes porque están asociados a metas que por supuesto tienen algo que está en el futuro ¿Ya? Entonces cuando vemos las cosas desde una perspectiva muy grande en el tiempo imagínense que por ejemplo acá tuviésemos una línea de tiempo vamos a ponerlo un poquitito más así como una línea de tiempo esta que hace habitualmente entonces las decisiones que estamos tomando son del orden de años ¿Ya? Y cuando yo veo las cosas en una perspectiva como bien temporalmente bien grande en un horizonte muy grande lo que estoy haciendo básicamente es que estoy mirando procesos que son muy generales muy 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 generales ¿Ya? Y los procesos muy generales ¿Ya? Generalmente no consideran ciertas particularidades que se ven en el día a día de la operación ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo si yo estoy pensando en un proceso que tiene por ejemplo una reacción química ¿Ya? Que ocurre ahí donde yo tengo entonces una materia prima que se transforma en un producto ¿Ya? En el día a día probablemente la conversión ¿Ya? De mi proceso sea una función que dependa de la temperatura y del volumen y ese volumen va a ir cambiando etcétera ¿Ya? Porque ahí tiene que ver la cinética química y todo eso pero eso es algo que nosotros debiésemos ver como cambiante en un horizonte de tiempo corto porque en un horizonte de tiempo corto el volumen de la reacción va teniendo distintos cambios por ejemplo en un horizonte de horas o de minutos lo mismo con la temperatura entonces por lo tanto la cinética de la reacción y por lo tanto la conversión va a ser algo que va a ser cambiante y entonces en ese horizonte pequeñito de tiempo de horas por ejemplo yo me tendría que fijar en este tipo de particularidades pero si yo veo las cosas desde un punto de vista mucho más general en un horizonte de tiempo mucho más grande entonces lo que yo voy a ver sería por ejemplo que en vez de estar como muy cerquita acá yo me tendría que alejar y cuando yo me alejo lo más probable es que las horas cuando pasan a días y cuando pasan a meses se ven estas en vez de verse esas esas fluctuaciones yo esas fluctuaciones las voy a ver básicamente como algo más bien constante porque las fluctuaciones se van a ir se van a ir como cancelando por ejemplo los volúmenes grandes y los volúmenes chicos al final cuando yo saco promedios para ver las cosas en horizontes de tiempo mensuales se van a ir promediando no sé si me siguen la idea si no me pueden interrumpir eso que implica entonces que yo espero que esta conversión que si bien va a ir cambiando en función de del día a día si yo veo las cosas ahora desde el punto de vista mensual esa conversión va a ser aproximadamente constante entonces ¿qué significa eso? constante y probablemente conocida entonces ¿qué significa eso? que si yo estoy planificando o estoy agendando algo yo perfectamente puedo usar el mismo modelo que voy a usar antes para los balances de materia asociado por ejemplo a los balances de materia perdón pero en el término por ejemplo de la conversión en vez de por ejemplo utilizar por ejemplo flujo de entrada menos flujo de salida por ejemplo menos el término de reacción igual a cero pensando que estamos trabajando en un sistema continuo este término de la conversión de la reacción va a ser una variable constante porque va a tener una conversión que va a ser un parámetro un parámetro y como va a ser un parámetro dentro del problema dentro del modelo van a aparecer términos que cuando lo veo desde el punto de vista cinético son no lineales pero cuando lo veo desde el punto de vista de la conversión constante se van a transformar en lineales pero no es que los modelos sean tan distintos porque están basados en lo mismo porque las leyes físicas se tienen que mantener pero el tema es que si yo miro las cosas desde una perspectiva de mucho tiempo puedo asumir ciertas cosas que son promedios y eso implica entonces que los modelos aparecen como lineales y es por eso entonces que la parte justamente de la toma de decisiones que son menos frecuentes donde está la planificación agendamiento y diseño vamos a observar entonces modelos o vamos a esperar tener modelos lineales porque vamos a asumir comportamientos promedios pero a medida que nos acercamos por ejemplo acá una vez que resolvamos este problema que se tiene que actualizar por ejemplo mes a mes ya esto nos va a dar una pauta por ejemplo de cuánto es el objetivo de producción diario durante un mes o mensual durante un año entonces luego esto lo vamos a tener que traducir en condiciones de operación en variables de valor de las variables de operación que tengo que ir implementando día a día y entonces es ahí donde aparece este modelo donde las cosas ya no son constantes sino que efectivamente en el día a día yo sí tengo que y en el hora a hora yo sí tengo que ir evaluando el volumen de la reacción la temperatura de la reacción porque dependiendo de las particularidades de la materia prima que va a ser una materia prima que si yo lo veo desde una perspectiva mensual o anual va a tener una característica fija promedio pero cuando yo lo veo en el día a día probablemente las impurezas van cambiando de más grande a más chica y eso implica entonces que voy a tener que modificar los volúmenes y modificar las temperaturas para mantener una determinada conversión y eso entonces implica que para mantener una determinada conversión voy a tener entonces que definir volúmenes y temperaturas que vayan cambiando a medida que voy alimentando ciertos productos con determinadas características en mi proceso entonces ahí es donde aparecen las no linealidades porque entonces voy a tener que para determinados objetivos de producción por ejemplo con una determinada conversión voy a tener que identificar volúmenes y temperaturas que para eso entonces tengo que identificar un modelo que aparezca esta dependencia y ahí aparecen las no linealidades y eso por ejemplo en estas otras etapas de toma de decisiones por ejemplo acá podríamos encontrar la optimización en tiempo real que se llama en tiempo real es que se llama bueno la 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 sigla es RT o real time optimization ya y eso básicamente la real time optimization lo que va a hacer es por ejemplo proponer proponer valores de las de las consignas de los controladores que debiesen tener en un horizonte ya no de meses sino que de días o de horas y esos estas consignas estos set points que ustedes estábamos hablando de control estos set points van a ir por ejemplo a problemas de control de control avanzado por ejemplo hay unos problemas de control avanzado que se llaman algoritmos que son de control predictivo es así NMPC ya que son problemas de optimización también todos estos son problemas de optimización ya que básicamente lo que te dicen es para mantener estos set points cómo puedo llegar a estos set points de la manera más efectiva ya cuando yo genero transiciones en mi sistema en mi proceso cuando yo hago cambios por ejemplo de un set point a otro ya cómo lo puedo hacer de la manera más efectiva para hacerlo rápido tomando en consideración las interacciones que existen entre los lazos de control ya y esto entonces llega finalmente al control regulatorio ya que son los PID por ejemplo entonces acá en esta parte de acá aparecen entonces las no linealidades y esto se resuelve con problemas que toman en consideración esas no linealidades pero el motivo no es porque sirve es básicamente porque si veo las cosas desde una perspectiva muy general muy global entonces puedo asumir promedio y las no linealidades que aparecen en los balances se van pero cuando me voy al detalle en el día a día ahí efectivamente las tengo que considerar porque si no no podría cumplir con los objetivos de toma de decisiones ya esta pirámide que ustedes ven acá es una pirámide bastante conocida como les decía en la parte en la como el paradigma de todo la gente que estudia los paradigmas de toma de decisiones y ahí básicamente uno puede encasillar muchísimas muchísimos paradigmas y muchísimas plantas productivas que tienen esta misma idea ¿ya? entonces acuérdense de esta introducción más que de los algoritmos porque aquí es donde está yo creo la clave para que ustedes se desenvuelvan como ingenieras e ingenieros en esta parte de toma de decisiones ya que es súper interesante eso ya entonces que esta parte la dejamos la dejamos clara entonces podemos conversar un poco acerca de características bien generales asociadas a los problemas de programación no lineal ya que son básicamente los problemas que resuelven este tipo de problemas de optimización los algoritmos que resuelven este tipo de problemas de optimización cuando entonces tenemos acá problemas que son no lineales no lineales no lineales o si es que en algún lugar hay lineal hay elementos lineales en otro tiene que haber al menos uno no lineal si es que hay al menos uno de estos que sea no lineal entonces todo se transforma en un problema no lineal o sea solamente para que sea lineal lo que tiene que pasar es que todo tiene que tener relaciones lineales de lo contrario es no lineal entonces básicamente lo que quiero mostrarles acá es de manera muy sucinta porque no es tan complejo como en simplex para entender elementos como soluciones básicas y eso sino más bien acordarse un poco de mate ¿qué pasa cuando queremos resolver problemas de optimización del tipo no lineal o sea el primero que aparece acá es un problema que es así minimizar esto que está acá minimizar por ejemplo esta funcional este KPI que depende de unas variables X después vamos a ponerle valores y números y todo este cuento entonces si queremos hacer esto lo primero que queremos resolver esto lo primero que tenemos que identificar es que este es un problema que no tiene restricciones ¿por qué? porque el HDX no existe y el HDX menor o igual a cero por ejemplo tampoco existe ¿ya? eso que implica entonces que tenemos un problema sin restricciones ¿ya? y básicamente existe un un algoritmo que resuelve este problema ¿ya? pero este algoritmo se basa en obtener un punto utopía si quieren llamarlo o sea un punto que queremos llegar que cumple ciertas características ¿ya? entonces vamos a ver que eso es un problema de simulación entonces ustedes ya tienen todas las herramientas para comprender un poco cómo funciona ¿ya? entonces ¿cómo funcionan los algoritmos de optimización en LP? básicamente lo primero que uno tiene que hacer es identificar qué característica tiene el óptimo qué característica ocurre en el óptimo porque nosotras y nosotros no conocemos el valor del óptimo ¿ya? entonces para poder identificarlo tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que debiésemos observar cuando lo encontremos? ¿cuál es como la medida indirecta del óptimo? y una vez que tenemos entonces esa medida indirecta del óptimo que se llaman condiciones de optimalidad condiciones necesarias de optimalidad que son como los elementos que permiten decir que si bien no conocía el óptimo cuando encuentro un valor de x que los satisface estas condiciones entonces puedo pensar que estoy en el óptimo ¿ya? y una vez que tengo entonces identificadas las condiciones de optimalidad como qué es lo que debiésemos ver entonces diseñar un algoritmo que permita de manera iterativa llegar a esta solución ¿ya? pero para eso primero tenemos que caracterizarla ¿ya? y la caracterización es muy sencilla si es que nos sacamos un poco quizás como la reticencia quizás de decir esto quizás puede ser muy complejo porque de hecho esto ustedes ya lo conocen ¿ya? y es básicamente algo muy sencillo que dice que imaginémonos que estamos en una sola dimensión acá está f de x ¿no es cierto? si es que queremos minimizar este f de x o sea en f que es convexo ¿no es cierto? que acá estaría el valor del x mejor de todos y entonces para que encontremos el f de x mejor de todos indirectamente lo que tenemos que buscar es el valor de x que hace que de f a de x evaluado en este x sea igual a cero ¿no es cierto? eso es algo que yo creo que mate uno o en mi caso cálculo uno cuando yo estudiaba a uno se lo pasan ¿no es cierto? y uno dice ah ya esta condición se tiene que cumplir entonces en vez de resolver un problema de optimización lo que resuelvo es un problema de simulación porque lo que hago es tomar la función la derivo la igualo a cero y encuentro el valor de x así funcionan los algoritmos de optimización en LP en este caso ¿ya? que tienen esta característica que identifican entonces ¿cuál es la condición necesaria de optimalidad? en este caso que la derivada sea igual a cero y luego diseño un algoritmo que me permita resolver este sistema de ecuación que es la traducción de este problema de optimización pero ahora con una relación de igualdad y como yo ya sé resolver relaciones de igualdad entonces aplico lo mismo que conocía antes o sea esta ecuación que está acá la puedo resolver algebraicamente pero también la puedo resolver numéricamente con Newton porque se transforma en un problema de simulación entonces básicamente de los algoritmos de optimización funcionan de esta forma ¿ya? ahora puede ser un poco más complejo cuando estemos trabajando con restricciones pero también es muy bonita la interpretación de las restricciones ¿ya? y de hecho en ingeniería química siempre vamos a tener restricciones entonces esta sería una condición por ejemplo necesaria y si esa condición es necesaria la transformamos en por ejemplo algo que tenemos dos variables de optimización por ejemplo x1 y x2 bueno entonces nos acordamos de que existen las derivadas parciales que quizás eso sea de mate 3 o mate 4 creo que y básicamente lo que tenemos que asegurarnos es que tanto en el eje x1 como en el eje x2 no se pueda mejorar la función objetivo eso aquí implica que estamos en el valor más pequeñito ¿ya? y si es que lo vemos entonces en dos dimensiones sería df a dx1 es igual a cero y df a dx2 va a ser igual a cero ¿ya? entonces uno dice ah pero ¿y qué pasa entonces en este caso? lo mismo ¿por qué? porque si yo tengo dos incógnitas entonces voy a tener x1 asterisco x2 asterisco es igual a cero y acá lo mismo voy a tener que despejar de este sistema de ecuaciones de 2 por 2 el valor de x1 y x2 entonces nuevamente estamos en lo mismo que ya vimos antes solamente que ahora tendríamos como que proponer un modelo pero en vez de resolver encontrar el valor de x que hace que el modelo sea igual a cero habría que encontrar el valor de x que hace que la derivada del modelo con respecto a x sea igual a cero y ya porque ahí usamos por ejemplo newton nuevamente ¿ya? y eso en múltiples dimensiones se ve así encontrar el valor de x tal que en este caso el gradiente de la función objetivo sea igual a cero como es un campo el operador gradiente es un campo vectorial entonces voy a tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y todas ellas van a estar igualadas a cero y entonces puedo despejar usando algoritmos de simulación ¿ya? ahora si ustedes y estas se llaman condiciones necesarias de optimalidad ¿ya? entonces aparte tenemos ya la primera derivada pero no nos podemos quedar solamente con esa y entonces si se acuerdan cuando ustedes encontraban un algoritmo que fuese o sea encontraban un valor de x que hacía que la derivada fuera cero para saber si era un óptimo ya teníamos que obtener la segunda derivada y si la segunda derivada era positiva eso nos decía entonces que la parábola por ejemplo estaba contenta ¿no es cierto? o sea si nos fijamos por ejemplo nuevamente en un problema de una sola dimensión voy a volver acá entonces le voy a quitar nuevamente la parte roja acá entonces sabíamos entonces sabíamos que si es que estábamos en el óptimo ¿no es cierto? entonces decíamos ya la derivada tiene que ser cero pero luego una vez que encontraba el valor de x asterisco tenía que calcular la segunda derivada ¿no es cierto? de x2 y entonces ahí vamos a preguntarnos si esa era mayor que cero porque si era mayor que cero entonces estábamos en un punto donde la parábola se estaba riendo era una parábola contenta ¿no es cierto? y si era menor que cero entonces encontrábamos un máximo y si era igual a cero no había más información entonces esa segunda condición sería una condición que en ese caso sería una condición en este caso parece como necesaria pero luego vamos a ver que tiene que ver también con suficiencia ¿en qué sentido? en el siguiente sentido para que sea un mínimo tienen que cumplirse esas dos condiciones necesariamente si no solamente sabemos que existe un punto extremo por ejemplo cuando las derivadas son iguales a cero en ese caso estamos hablando de necesario tiene que pasar eso pero aparte tiene que pasar que la derivada la segunda derivada tiene que tener cierto valor pero resulta que hay ocasiones en los que nuestros modelos ya tienen comportamientos como así donde hay más de un óptimo o más de un punto donde ocurren ciertos elementos asociados a estas condiciones por ejemplo acá aquí hay un punto donde se hace cero cero y cero por ejemplo estos que están acá eso sería un punto de silla y esto sería otro mínimo mínimo por ejemplo mínimo local entonces cuando tenemos condiciones que son de esa forma que tienen esas características entonces a lo máximo que vamos a apostar es a que la segunda derivada que vamos a obtener va a ser o positiva o cero porque podría pasar acá que sea positiva acá que sea positiva pero acá debiese ser cero y desde el punto de vista matricial cuando tenemos muchas variables de decisión eso se expresa así que la matriz gesiana que es el valor de la segunda derivada pero en múltiples dimensiones que se transforme en una matriz porque son las derivadas cruzadas tiene que ser positiva definida entonces cuando es positiva semidefinida o sea cuando igual incluye al cero entonces lo que podemos decir es que parece ser un óptimo pero podría ser que no pero cuando tenemos problemas que son estrictamente convexos o sea como eso entonces ese único punto que está acá cuando calculemos el gesiano para un paraboloide ese gesiano en ese punto va a ser positivo perdón el gesiano es la segunda derivada va a ser positivo definido así se expresa eso quiere decir que el valor entonces dependiendo del tipo de problema vamos a encontrar vamos a ser capaces de encontrar condiciones suficientes o solamente condiciones necesarias lo más probable es que siempre estemos acá entonces trabajemos con las derivadas y al evaluar el valor del resultado veamos si es que realmente mejoró o no nuestro proceso porque ahí también vamos a tener que aplicar criterios entonces los algoritmos de optimización sin restricciones realizan este proceso ¿cómo lo realizan? dicen si usted tiene una función objetivo entonces y que quiere minimizar entonces lo que va a hacer entonces en vez de minimizar vamos a transformar este problema en un problema así voy a derivarlo con respecto a x y lo voy a igualar a 0 y entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones ¿y cómo? ¿por qué hay un sistema de ecuaciones así? porque por ejemplo si yo digo que la derivada de esto es igual a un g de x es igual a 0 entonces puedo a partir de un iterador inicial generar una serie de iteradores que hagan que se cumpla esta relación de igualdad y básicamente ese es el método de Newton entonces en Solver por ejemplo está el algoritmo GRG que lo que hace es hacer esto es tomar la función objetivo y de manera iterativa proponer un valor de x x0 por ejemplo en x0 evaluar las derivadas de f de x ¿cómo lo hace? lo hace con diferencias finitas ¿cuáles son las diferencias finitas? si ustedes recuerdan esto ya es materia que ustedes la manejan dice de f a de x se puede expresar como un delta f partido por delta x manteniendo los x los otros x distintos de 0 entonces lo que hace el Solver por ejemplo es calcula la derivada numéricamente en un punto inicial y a partir de eso evalúa si es que realmente estoy en el óptimo o no ¿cuándo vas a estar en el óptimo? cuando eso sea igual a 0 entonces dice se va para allá y se pregunta en una cajita si ese valor es igual a 0 en valor por ejemplo en norma ¿ya? o sea sería igual a 0 ¿ya? es igual a 0 en norma? entonces si es prácticamente 0 super obtuvo resultados y si es que no lo que hace es generar un update y este update implicará entonces que ahora vamos a cambiar por un x1 y luego por un x2 y así sucesivamente entonces Solver funciona de esa forma ¿ya? y en MATLAB también si ustedes revisan la función fminanc que es la función que está pensada para problemas que son no restringidos ¿ya? funciona de la misma manera calcula las derivadas numéricamente evalúa y si es que no actualiza ¿cómo actualiza? actualiza utilizando el método de Newton para en Solver el algoritmo GRG nonlinear y en el caso del fminanc en MATLAB también ¿ya? ¿y cómo funciona el algoritmo de Newton? entonces aquí nos acordamos de que básicamente tenemos que en el algoritmo de Newton xk más 1 ¿no es cierto? era igual a xdk más un delta k que eso era algo que vimos al principio del curso ¿no es cierto? y ese delta k si ustedes recuerdan por ejemplo si yo quiero resolver este problema correspondería ¿no es cierto? a la derivada de g en el punto k a la menos 1 por menos g en xdk ¿se acuerdan que esto era la resolución de la linealización de Newton? ¿no es cierto? y si ahora lo quieren ver desde el punto de vista de lo que queremos resolver ya la derivada con respecto a x como estamos resolviendo este problema y g es la derivada de f entonces realmente el método de Newton requiere entonces calcular un g ciano de f en k invertirlo y eso multiplicarlo por menos el gradiente con respecto a x en f de k y eso es el delta de k eso sería como lo que hace Excel y MATLAB ya ese es el método de Newton pero ahora para encontrar el valor de cuando la derivada sea cero y por lo tanto requiero información de actualización de la segunda derivada entonces eso es súper difícil de implementar en un software de cálculo numérico porque el update implica entonces calcular derivadas de derivadas y aquí tenemos que calcular g cianos entonces quizás un disclaimer respecto a esto y respecto a la interesante pregunta que me decía Lucas al principio está relacionado con el hecho de que este update incluye el cálculo de segundas derivadas y como lo hace Excel diferencia finita MATLAB diferencia finita o quizás también un algoritmo de Broiden por ejemplo de los que vimos estos métodos de cuasi newton donde aproximan el g ciano a una función recursiva entonces aquí es donde los algoritmos fallan muchísimo y eso entonces implica que si ustedes se encuentran en una situación en la cual estamos resolviendo y fallan perfectamente la falla puede estar en la evaluación de las derivadas y si ustedes van a la parte de simulación se van a dar cuenta que las derivadas fallan por ejemplo asociadas por ejemplo a que no tengamos una inversa y cuando no tenemos una inversa cuando estamos multiplicando por infinito por uno partido por cero lo que tenemos que hacer es si ustedes se acuerdan en simulación cambiar de iterador inicial por ejemplo ¿se acuerdan que eso lo vimos hace mucho rato? entonces por ejemplo si no encuentra solución Solver y tenemos todos los pasos bien modelados y todo el modelo está bien hecho una buena opción sería cambiar el iterador inicial porque quizás en uno de los pasos de las iteraciones sucedió que se indeterminó la derivada Ricardo profesor me quedó una duda me confundí un poco dentro de la función fmin unc nosotros entonces debemos ingresar la función objetivo como tal o debemos ingresar la derivada de la función objetivo la función objetivo como tal Ricardo gracias por su pregunta igual que en Solver perfecto de todas maneras de todas maneras existe la posibilidad si tú por ejemplo tienes aquí esta justamente gracias por su pregunta y para pasar a la siguiente la mira aquí está como la estructura de cómo debiésemos implementar en MATLAB por ejemplo ya vamos a revisarla un momento para quizás como que ustedes tengan las herramientas para después resolverlo aquí está la sintaxis pero básicamente como lo veríamos si quieren así como en un script de MATLAB donde por ejemplo acá está el main entonces en el main nosotros tenemos que dar el x0 súper importante la iteradora inicial y si lo diésemos en Solver entonces voy a ponerlo quizás no sé si vamos a ocupar no creo que se enoje la gente de Microsoft si ocupamos los colores de Excel aquí tendríamos el x0 acá estaría una celda donde vamos a ir la variable que va a ir iterándose la celda en ese caso o las celdas que van a ir iterándose entonces nosotros en esa celda le tenemos que poner un valor inicial este sería entonces en MATLAB en azul vamos a poner acá MATLAB y en Excel en verde usando eso en Excel ya entonces en MATLAB y luego lo hacemos en Excel también necesitamos darnos el valor del x0 y entonces lo que haría esta función fmincon o sea fminan perdón fmincon es la que viene después ya es si yo le digo por ejemplo que quiero resolver el problema de optimización que se encuentra en el fichero función objetivo ya que le tengo que poner el nombre de la función que quiero optimizar ya y aquí bueno con este arroba cuando tengo más de un parámetro cuando tengo más de una de uno de los argumentos similar al solver por ejemplo ya le tengo que dar el x0 y bueno uno también le puede agregar acá opciones ya que son unas variables que son que tienen una estructura bastante definida entonces aquí lo que hace el fminanc lo que hace el fminanc es que se va al fichero donde está la función objetivo y la función objetivo ya lo que hace es que admite unos valores de las variables de x y debiese entregar como resultado la función objetivo evaluada en el x ya está entonces todo lo que hay acá son los pasos necesarios para transformar x hasta f de x entonces el fminanc lo que hace es decir que está el algoritmo que está ingresado dentro de la función fminanc lo que hace es iterar entonces dice voy a probar voy a probar primero con el valor del x0 y voy a seguir todos estos pasos y entonces voy a obtener información asociada al fnx0 para evaluar si es que el x0 es un buen un buen iterador o sea que estoy en el óptimo entonces lo que hace el fminanc es actualizar ¿cómo actualizar? por ejemplo toma el valor de x0 y le agrego más epsilon 0 o sea lo perturba y entonces vuelve a ingresar a la función objetivo y entonces con esa información ahora en la que tenía guardada dentro el f0 más la información nueva por ejemplo f0 epsilon le vamos a poner que es evaluada en el x0 x0 más 0 lo que hace es calcular acá adentro la derivada lo hace el algoritmo fminanc y entonces si es que la derivada es 0 entonces sale porque la derivada es 0 dentro de una determinada tolerancia y si es que no lo que hace es calcular el gesiano y entonces te propone un valor x1 y entonces esto se repite ¿está? ahora si yo y hasta que se cumpla la condición de que la derivada es 0 y te entrega entonces el valor x solución o hasta que se cumpla un número determinado de iteraciones que en ese caso no converge y te entrega el último valor que propongo si yo por ejemplo dentro de esta estructura soy capaz de entregar también la derivada porque la conozco porque la pude derivar a mano por ejemplo simbólicamente o etc entonces también se lo puedo entregar como otro argumento ya que sería la salida de la segunda el segundo argumento de la función objetivo y en ese caso entonces el algoritmo es mucho más es mucho más es mucho más efectivo ¿en qué sentido? de que acá no tienen que calcular el gradiente con diferencia finita porque yo se lo voy a entregar de manera analítica entonces la respuesta a tu pregunta Ricardo en el caso de MATLAB es si y no se lo puedo entregar y entonces el algoritmo va a funcionar mejor pero si es que no lo va a calcular acá con este procedimiento de update y si lo vemos en Excel es básicamente lo mismo porque lo que hacemos en Excel es no trabajar con dos hojas no trabajar con dos ficheros sino que trabajar en el mismo fichero y esto es algo que ustedes manejan muchísimo donde básicamente tomamos el valor de x y entonces evaluamos o tenemos todos los pasos asociados a distintas celdas que nos van a permitir obtener el f de x mínimo cuadrado es súper clásico esto de que calculamos el error todos los pasos para que al final obtengamos el valor de la función objetivo entonces Solver lo que hace es algo similar Solver que sería como el equivalente al fminanc pero en el fminanc nosotros lo hacemos con código y en el Solver lo hacemos gráficamente lo que le decimos es que tiene que iterar en x entonces le decimos aquí está el valor de x este va a ser la ubicación donde está x y entonces aquí va a estar la ubicación del f de x entonces lo que va a hacer Solver es que va a escribir valores en esta celda y entonces van a ser todos estos pasos secuenciales que nos van a permitir obtener el f de x para cada iteración y entonces el Solver va a hacer las mismas preguntas que hace el espinanc es decir va a calcular el gradiente en la iteración k va a preguntarse si la norma es menor o igual a una tolerancia y si es que así va a salir y si es que no va a calcular el fesiano numéricamente y entonces va a actualizar de x de k a x de k más y funciona de la misma manera de hecho el algoritmo que está en el GRG nonlinear es muy similar al algoritmo de financ son customizables ambos de hecho en el caso de MATLAB en la tercera variable que es options y en el caso de el Solver en estas opciones que aparecen en el Solver ¿ya? ¿respondo a tu pregunta Ricardo? Sí, me quedó más clarito porque muchas gracias perfecto entonces en MATLAB bueno acá está básicamente todo en un resumen mucho más mucho más elaborado que lo pueden revisar y hasta más detalle aún en el Help pero lo interesante finalmente de las opciones por ejemplo es que pueden cambiar utilizando distintos algoritmos está el algoritmo de QuasiNewton que sería usar las aproximaciones de Broiden para el gessiano y este otro algoritmo que viene por defecto que les invito si quieren saber más a revisar y luego tenemos los problemas de optimización con restricciones que son los problemas que seguimos la misma lógica para encontrar el algoritmo de optimización o que se siguió para encontrar los algoritmos de optimización que es básicamente transformar un problema de optimización en un problema de simulación o sea ver qué igualdades son las que se tienen que cumplir entonces para eso ahora se hace un poco más complejo eso sí encontrarlas pero no imposibles porque ahora tenemos que encontrar no en un lugar donde x puede tomar cualquier valor sino que en un x que pertenezca a una región que le llamo acá f que es la región factible la región factible es el lugar geométrico donde para los valores de x que yo encuentro donde se cumplen tanto las restricciones de desigualdad como las restricciones de igualdad entonces solamente podemos encontrar un valor donde el f sea mejor en estas zonas donde estamos en unas condiciones donde estamos dentro de las regiones factibles y aquí aparecen dificultades que son súper interesantes y nuevamente súper desafiantes para la ingeniería para la mente humana ya porque cómo nos imaginamos una búsqueda perora asociada a ubicaciones que están restringidas y de hecho estas ubicaciones que están restringidas tienen distintas formas si ustedes por ejemplo empiezan en dos dimensiones x1 y x2 entonces g de x1 x2 menor o igual que 0 debiesen recordar que sería algo así como una superficie eso sería g de x 1,2 menor o igual a algún valor no es cierto que las desigualdades uno las puede ver así como zonas achuradas aquí está por ejemplo x2 y aquí está x1 y luego tenemos las restricciones de igualdad que son estas h de x entonces por ejemplo h de x1 x2 igual a 0 es básicamente la combinación de x1 y x2 donde siempre ocurre esto y eso es líneas ya eso sería entonces básicamente es un desafío cómo interpretar ahora la búsqueda en un lugar donde la zona factible por ejemplo es una combinación entre elementos que son superficiales y elementos que son lineales ¿ya? entonces esto que yo les muestro acá sería por ejemplo la zona factible ya vamos a poner acá por ejemplo que aquí estaría f vamos a ponerle con s aquí estaría la zona factible entonces ya no buscamos en una zona muy grande sino que ocurre eso y resulta que en esta zona en esta zona factible no tiene por qué cumplirse necesariamente que esto tiene que ser igual a 0 porque ya no estamos en un lugar donde el x puede ser cualquiera quizás el f de x el gradiente de x es igual a 0 en un lugar que está fuera de la zona factible pero no nos sirve porque el óptimo solamente puede estar dentro de la región factible entonces las condiciones necesarias de optimalidad ya para este tipo de problemas son distintas y ahí eso es lo que vamos a ver a continuación ya con una con una interpretación que es súper interesante y acá está la explicación así con paso a paso pero yo se las voy a contar con un con un cuento que es mucho más interesante y con esto vamos a terminar ya entonces imagínense imagínense que estamos trabajando con un problema de optimización ya ya que estamos intentando encontrar el óptimo ya vamos a ponerlo acá de la mejor forma posible ya donde acá estamos la función objetivo está acá f de x acá está x1 y x2 y eso también se puede ver así ¿no es cierto? acá está x1 x2 y acá tendríamos por ejemplo una unas curvas de nivel que son las f de x ya claramente el óptimo va a estar en este punto pero eso va a ser un óptimo no restringido porque ahí no nos interesa que x pertenezca a una región u otra ya si ahora nos fijamos en el valor del f de x ya pero ahora dentro del espacio factible entonces nos vamos a dar cuenta de que si nos esperan un momento voy a cambiar el micrófono para que no les entre el ruido ambiental ya probablemente ahora no se escuche tan bien porque el micrófono que estoy usando es de peor calidad pero entiendo que este cancela un poco el ruido ambiental ya entonces volviendo entonces tenemos aquí unos y x2 ya que están acá y básicamente si volvemos a hacer este análisis de agregar la región factible entonces la región factible quizás podría ser esta ya esta va a ser la región factible del h de x es igual a h de x es igual menor o igual a c y esto lo tendríamos que interceptar con un h de x igual a c ya entonces básicamente la región factible va a estar acá y la búsqueda ya vamos a tener que hacer está solamente acotada a ese lugar y eso implicará entonces que si bien el óptimo donde se cumple el que esto sea igual a cero está en ese lugar ese no va a ser el óptimo de mi problema porque mi problema va a estar supeditado a solamente las soluciones que estén en esta línea que está ahí ya que por ejemplo acá es súper sencillo ver que es este o bueno quizás no es tan sencillo pero si no me lo di aquí está el óptimo acá está la combinación de x1 y x2 que cumplen con las dos cosas al mismo tiempo que son básicamente que estamos dentro de la zona factible y al mismo tiempo dentro de la zona factible es el valor de la función objetivo más pequeño que podemos obtener no hay más si bien podríamos obtener uno acá ese no cumple por ejemplo estar en la zona que es magenta ya básicamente estamos en una situación que entonces tenemos que evaluar cómo funciona y para eso entonces aparecen las condiciones necesarias de optimalidad o también conocidas como condiciones de Karuch, Kan, Taker ya que son unos investigadores con esos apellidos Karuch, Kan y Taker ya Kan y Taker eran estudiantes de doctorado y su tutor y Karuch es un estudiante de magíster de Europa del Este que llegó a lo mismo al mismo tiempo que estos investigadores norteamericanos que estaban Kan y Taker que estaban estudiando justamente esto ya básicamente funciona de la siguiente forma las condiciones necesarias de optimalidad que que luego inspiran los algoritmos ya entonces imaginémonos que la búsqueda de la optimización de un problema la búsqueda de un óptimo consiste en encontrar donde una pelotita ya cuando yo la suelto en este bol llega al punto más pequeño de un cuenco de un bol entonces básicamente nosotras y nosotros podríamos identificar que la pelota llega a un óptimo cuando se cumple una condición ya hay esa condición en este caso que está en la parte de más abajo que por supuesto es la condición de óptimo pero si lo vemos como algo que quizás como no necesariamente tenemos que conocer la ubicación pero sí tiene que pasar algo en esa ubicación ya que sería la condición de optimalidad es físicamente es el lugar donde las fuerzas se igualan ya la fuerza por ejemplo en este caso la fuerza que tiene la superficie que está tirando hacia arriba es igual a la fuerza que la fuerza de gravedad hace que la pelotita se vaya hacia abajo ya entonces podemos entender que las condiciones necesarias de optimalidad son equivalentes a balanzas de fuerza porque es un momento donde una pelota sería estática ya entonces básicamente si tuviésemos una optimización no restringida podríamos decir que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero y resulta que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero eso también es equivalente como ya le había mostrado antes a que el gradiente de la función objetivo tiene que ser igual a cero entonces básicamente la sumatoria de fuerzas también se puede entender desde un punto de vista como muy intentando como abrir la mente a que eso también lo podríamos hacer la analogía a el gradiente es igual a cero entonces para nosotras y nosotros sumatoria de fuerzas va a ser equivalente a gradiente es como la idea es que básicamente las fuerzas son campos vectoriales y los gradientes también lo son entonces tiene bastantes similitudes ya entonces si ahora por ejemplo decimos ya pero resulta que ahora esta pelotita yo le voy a decir que el espacio factible de esta pelotita va a estar solamente en esta zona ya o si quieren para que sea un poco más sencillo para que se parezca a lo que están en las láminas imagínense que tenemos una restricción de este tipo que es más grande entonces esa restricción de este tipo se vería como así por ejemplo ya allá abajo lo cual si es que yo lo proyecto arriba estaría como en esta zona ya es de ahí solamente la pelotita puede avanzar en la función objetivo pero en esta zona no puede seguir más abajo de esa zona ahí está proyectado y eso quiere decir que en vez de buscar donde la pelota se queda quieta en todo el bol tengo que buscar donde la pelota se queda quieta en esta zona solamente porque aquí está la zona donde se cumple que que de x es menor o igual que 0 y eso es la proyección de lo que está allá abajo entonces si tiramos lanzamos la pelota ahora en esta zona ya la lanzamos entonces la pelota va a avanzar y va a llegar también a un punto óptimo va a llegar a un punto perdón donde se queda quieta que es esto vamos a ponerlo ahí como una como estrella ahí se queda y en ese punto también ocurre lo mismo la sumatoria de fuerzas también ha visto la estática ya porque también está quieta entonces ¿qué quiere decir eso? que en este lugar también debiese pasar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 si revisamos ahora cuáles son las fuerzas que estarían asociadas a este este programa aparecerían primero las mismas que estaban antes ya ¿por qué? porque la pelota sigue estando en apoyada en el bol y sigue habiendo fuerza de gravedad por lo tanto en esta zona también debiésemos tener que el gradiente con respecto a X y F tiene que estar dentro de las fuerzas ¿ya? pero resulta que la pelotita por ejemplo en este caso se está apoyando en el límite de la región factible entonces también aparece otra fuerza que está asociada con una especie como de cerca de valla donde la pelota no puede seguir entonces como hacemos la analogía ya de que la sumatoria de fuerzas son como especies de gradientes entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería agregar un gradiente pero ahora asociado a las restricciones de desigualdad y que ese gradiente asociado a las restricciones de desigualdad sería equivalente a la fuerza pero que está ejerciendo la valla no la que está ejerciéndose hacia abajo ¿ya? entonces tendríamos una segunda fuerza y entonces la sumatoria de las fuerzas también debiese ser igual a C ya tendría que ser igual a C ahora resulta que como estamos sumando un par de fuerzas ¿ya? y estas fuerzas tienen desde el punto de vista matemático tienen distintas unidades porque si se fijan el gradiente de F con respecto a X sería unidades de F partido por unidades de X mientras que el gradiente de G con respecto a X tendría unidades unidades de G partido por unidades de X entonces no podemos sumar elementos que tienen distintas unidades entonces para eso lo que se hace es utilizar un multiplicador un elemento que lo que hace es transformar desde unidades de F perdón unidades de G hasta unidades de S para que las cosas entonces se puedan sumar ¿ya? este multiplicador que ustedes ven acá se llama multiplicador de Lagrange ¿ya? así se llama multiplicador de Lagrange ¿ya? y el multiplicador de Lagrange tiene bueno existen tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones hayan o sea si yo por ejemplo tengo C1 y C2 voy a tener entonces M1 y voy a tener M2 ¿ya? y el multiplicador de Lagrange tiene unidades de S partido por unidades de G ¿cuál es el objetivo de eso entonces? que cuando sumamos la suma entonces sea consistente cuando sumar peras con manza ¿ya? entonces esta sería una condición necesaria de optimalidad para un problema que tiene la restricción de igualdad ¿ya? resulta que como voy a terminar el cuento ¿no? estábamos así entonces teníamos ese mismo monito ¿cómo está? entonces estábamos en gradiente más mu gradiente de X de G es igual a 0 estábamos acá entonces resulta que cuando vamos a hacer una suma de X pero F cuando vamos a hacer esta suma resulta que nos tenemos que asegurar ahora de que la suma que hagamos vaya a la dirección correcta o sea que estemos sumando la valla que está la fuerza de la valla que vaya en ese sentido no la que vaya en el sentido opuesto entonces para eso lo que se hace es agregar una restricción extra que dice que eso tiene que ser de esta forma ¿ya? así se se utiliza esta esa esa como restricción extra que lo que hace es decir que cuando voy a sumar sume la fuerza de una zona de la valla y no hacia el otro lado ¿ya? entonces esta sería la condición necesaria de optimalidad asociada a una restricción para un problema así min f de x sujeto a g de x menos igual que cera ¿ya? ok y resulta que si yo entonces fíjense que si yo hago este procedimiento pero ahora tomo esta valla y de manera como para explorar ¿qué pasa? lo que hago es que voy a voy a tomar esta valla perdón y con el azul entonces la empiezo a mover empiezo yo a cambiar el límite de la región factible va a llegar un punto donde la pelota en vez de topar con la valla va a quedarse en esta zona del bol ¿ya? lo mismo acá lo vería así voy avanzando avanzando y llega un punto donde la pelotita prefiere quedarse en la parte de abajo del bol más que apoyarse en la valla porque resulta que la restricción ahora por ejemplo la zona factible incluye el óptimo no restringido entonces si fuese ese el caso entonces resultaría resultaría que la pelotita se quedaría acá y entonces no debiese sumar la fuerza asociada a la valla ¿ya? entonces eso desde el punto de vista matemático se puede expresar de la siguiente forma mu va a ser igual a cero si el g de x asociado a ese mu es menor que cero o sea la restricción no participa en el punto donde está el óptimo ¿ya? y mu sub i va a ser mayor que cero si el g de x es igual a cero o sea si la pelotita se queda quieta ¿ya? entonces esa restricción matemáticamente sería así material de gradiente es igual a cero más mu gradiente de g es igual a cero y aquí aparecen dos restricciones g de x tiene que ser menor o igual a cero porque tiene que ser factible mu de x tiene que ser mayor o igual a cero y aparte si g y es igual a cero mu y tiene que ser mayor que cero y si g y es menor que cero entonces mu y tiene que ser igual a cero para que no participe en la suma estas condiciones de optimalidad ya se llaman condiciones de carriage cantaker ya y tienen unos nombres que están en adelante en la en la en la en la en la en la y que lo vamos a dejar hasta acá por hoy y lo vamos a retomar desde acá desde acá la clase de el martes junto con un ejemplo asociado a la implementación ya y que bueno básicamente aquí está la formalización ya pero por aspectos de tiempo lo vamos a dejar hasta acá y entonces nos volvemos a ver la próxima semana con la finalización de esta parte de teórica y la implementación en ejemplos ya tienen alguna duda que quieran hacerme asociada a lo que vimos ahora no por ahora no pero igual hay que digerirlo por supuesto por supuesto que sí de hecho espero que sea así para todos las otras materias y que creo espero que les haya gustado esta forma de entregar los contenidos y luego aplicar y entre medio por supuesto hay que digerir eso entonces si no tienen más consultas lo dejamos hasta acá ya les doy las gracias por su asistencia y por su participación muchas gracias a todos y todas por sus preguntas y nos vemos la próxima semana que estén muy bien gracias profe que estén bien chau 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 Gracias.